Buenas, en este video tutorial les enseñare a como acceder a las aplicaciones esenciales de Microsoft Office con su cuenta institucional y así obtener sus programas de manera gratuita. Primero se deben dirigir al portal de la UPR e iniciar sección. Una vez adentro nos dirigimos hacia el logo de Microsoft Office y le damos clic. Una vez le damos clic, se nos dirige a esta página. En esta página debemos presionar la imagen que dice Office 365 y esta nos llevará a la página de Microsoft. Una vez en la página de Microsoft debemos poner el mismo correo y contraseña que usamos para entrar al portal. Una vez logremos entrar con nuestra cuenta, nos aparecerá la opción de instalar en Microsoft Office. Le damos clic, seleccionamos guardar archivo y comenzará la descarga. En pantalla nos aparecerán los pasos a seguir después de la descarga. Primero, vamos al archivo que se descargó, lo abrimos y le damos ejecutar. Le damos los permisos e iniciará. Este proceso puede que tarde un poco. Luego, aceptaremos los términos y esperaremos a que termine la instalación. Una vez termine, podemos ir a cualquier aplicación de Microsoft Office, como por ejemplo Word, ir a cuenta e iniciar con nuestra cuenta institucional y ya tendremos acceso a las aplicaciones de Microsoft Office.